...en nuestro país, un tema sumamente discutido, cuál es la realidad, cómo se estaba antes, qué es lo que se puede hacer. Y en las últimas horas, la directora del Instituto Nacional de Rehabilitación le brindó una entrevista al semanario Búsqueda, y allí dijo, hay que garantizar que los funcionarios tengan salarios que les permitan no tener que morder coimas para subsistir. A partir de eso, los sindicatos policiales hicieron un comunicado donde rechazaron estas declaraciones y cuestionaron además a Juancho por generalizar la situación. Vamos a hablar hoy con Ana Juancho, que se integra en el año 2016 al equipo directivo del INR, y a partir del mes de junio de 2019, asume la dirección cuando es relevado Alberto Gadea tras la fuga del italiano Rocco Moravito de la cárcel central. Ana Juancho, buenos días, gracias por acompañarnos. Muy buenos días, muchas gracias. Bien, bueno, la frase está dicha en el semanario Búsqueda, esto tuvo muchísimas repercusiones, decíamos los sindicatos policiales dijeron que esto es como generalizar la tarea que hacen, y es como llevar a un lugar de como ganan poco, son corruptos, y que en realidad no va por ahí, y que hay muchísimos reclamos sobre por qué ganan poco y en las condiciones que trabajan, y muchos no son corruptos. Bueno, en realidad la intención no fue generalizar en absoluto, las declaraciones tuvieron que ver con una base de evidencia, con casos de corrupción que sí están constatados, sí están penalizados por la justicia, de funcionarios desleales que han ingresado no solamente teléfonos celulares, sino drogas, armas a las cárceles, y son hechos que están constatados, y como les dije, tanto en la vía administrativa como en la vía penal, penalizados. Pero está claro que hay funcionarios que no tienen que morder corrupción para subsistir. Claro, absolutamente. Hay la mayoría, la inmensa mayoría de los funcionarios desarrollan su tarea con absoluta regularidad. Ahí es donde la frase de repente puede sonar, porque hay que garantizar que los funcionarios tengan unos salarios que les permitan no tener que morder coimas para subsistir. Uno dice, entonces si no muerden coimas, no subsisten. Y es lo que ellos dicen, acá estábamos subsistiendo con poco, pero aguantándonos la tentación además. De la frase queda la duda de, si no se justifica el hecho de ser coimero por ganar poco. Es decir, bueno, los maestros ganan poco, entonces necesitan pedirle a los padres que les den dinero para aprobar a los niños. ¿Cuál es el salario que, no hay un nivel salarial que garantice ser honesto? Hay que ser honesto siempre, se gane o no se gane. Hay que ser honesto siempre y sobre todo es de especial y de vital importancia en la función pública. Por eso hacíamos el énfasis en esto. En realidad, la asociación no es, gano poco, entonces con eso subsisto, con una economía informal o con la coima. Tiene que ver fundamentalmente con la expresión, con haber tomado la base de la justificación que esgrimen los funcionarios que han sido desleales y que han practicado hechos de corrupción cuando se les consulta a propósito del porqué, ¿verdad? Esto puede ser una justificación, puede ser una excusa, pero en realidad es lo que esgrimen. Como el ladrón que también dice, bueno, es una consulta deshonesta. Absolutamente. Que no se justifica por el salario. Absolutamente, no se justifica y como lo digo, en realidad, no son especulaciones a propósito de situaciones hipotéticas, es un hecho constatado. Estas cosas suceden, suceden no muy frecuentemente, pero hay una decena de funcionarios del sistema penitenciario imputados durante 2019 por hechos de corrupción, como hubo otros ocho en el año anterior y así sucesivamente. Ana, esto en realidad no es algo nuevo y tampoco es algo único en nuestro país, pero también, más allá hablando si el salario puede ser el triple de lo que ganan hoy por hoy, pero qué pasa con aquellos presos que tienen muchísimo poder y muchísimo dinero atrás y organizaciones detrás. Hace unas semanas lo veíamos con el asesinato del hincha nacional que estaba festejando un campeonato en 8 de octubre, que la llamada vino desde un centro penitenciario. Pero también las personas que están hoy por hoy presas en nuestro país, que hay narcotraficantes, hay organizaciones criminales donde además hay muchísimos de esa banda o son una familia que tienen mucho poder detrás. ¿Cómo poder frenar ahí la corrupción? Cuando tienen tanto para ofrecer a cambio de un celular, un arma o que alguien que esté en la calle salga a matar por orden de alguien que esté preso. La economía informal en las cárceles no se mueve solamente a través de la gente que tiene mucho poder en la cárcel. Todo es moneda de intercambio. Es un sistema donde hay muchas prohibiciones y esto de alguna manera fuerza a las personas que están allí o las predispone a un sistema de conseguir cuestiones que no están disponibles. Y esto viene desde el punto de vista de la comunicación de la telefonía celular, pero también de cualquier otro bien intercambiable. Puede ser, por supuesto, la droga que también circula, pero puede ser una prenda de vestir, puede ser algo para comer. En realidad, la inmensa mayoría de las personas que pueblan las cárceles no son personas procesadas por el crimen organizado, son personas que están imputadas o condenadas por delitos comunes, por los juzgados comunes, penales comunes, y en realidad no tienen gran poder adquisitivo. Ayer en otro medio de comunicación yo hablaba de una cantidad de personas que son algo así como los parias del sistema que no acceden a ningún bien, que no tienen visita, que circulan por la cárcel en condiciones de extrema necesidad y de extrema vulnerabilidad y que además, justamente por su situación y porque suelen ser usuarios problemáticos de drogas que se endeudan rápidamente, terminan quedando reducidos a sectores de seguridad o de protección para velar por su integridad física. Entonces, es cierto que el hecho reciente de lo sucedido con la muerte del hincha nacional puso otra vez en el tapete que hay comunicaciones ilegales dentro de la cárcel, pero no solamente esto sucede vinculado a grandes organizaciones. No, claro, se incautan dos teléfonos celulares por día, prácticamente, estamos hablando de 700 y pico por año, 6.000 en el periodo, son la mitad de los presos. Y esos son los incautados, además. Esos son los incautados, exactamente. De esos teléfonos celulares, algunos se incautan en los procedimientos de revisoría, al ingreso a las cárceles y otros tantos en los procedimientos de requisa y de inspecciones cotidianas que se hacen en las unidades. O investigaciones, como en este caso. Claro, me refería a eso, es en moneda corriente, lo que digo es si se está analizando, si es por una prenda de vestir o por algo a cambio, lo llevaba al otro extremo, ¿no? A la cantidad que puede haber cuando sí hay una organización detrás. Y te iba a consultar justamente por la situación de Rocco Morábito, porque tú asumiste en ese momento y la directora en ese momento de esa cárcel había cuestionado tu ascenso, porque había dicho, bueno, ella estaba enterada de todo, yo hace meses que vengo diciendo que acá no está al lado de la seguridad, que ya teníamos pruebas, habíamos encontrado pruebas, le sacamos fotos, le enviamos, enviamos una carta, que Morábito se iba a escapar, que estaba todo coordinado y que lo trasladaron a otra cárcel y que finalmente no sucedió. Evidentemente ahí hay corrupción de cómo se escapó. Este es un proceso que está siendo investigado por la justicia, la investigación penal la está llevando adelante fiscalía con la colaboración de asuntos internos y la investigación administrativa, la Policía Nacional. Sobre el trasfondo de los hechos, cómo se escapó Rocco Morabito, si hubo corrupción y quiénes fueron los colaboradores, no puedo dar información porque la investigación es absolutamente reservada y no interviene el INE. Pero sí estabas enterada de la situación que denunciaba la directora en ese momento de la cárcel central. Sí estábamos enterados, todo el gabinete del INR, estábamos enterados de que en realidad el señor, en primer lugar, no quería estar alojado allí en la cárcel central, que había sido, había hecho pedidos de alojarse en la dirección nacional de la Guardia Republicana, donde estuvo alojado otra persona que está en este momento arrestado preventivamente con fines de extradición en nuestro país y él quería ser alojado allí. El líder de los Queenies es la otra persona. Por eso es que la Yera no quería tenerlos en el mismo lugar. El señor González Valencia, eso tendría que consultárselo a la Yera. Bueno, no, fue la respuesta en su momento. Volviendo sobre el tema de los celulares, porque acá hubo un asesinato ordenado a través de un celular, es decir, no es una cosa menor, es decir, se perdió una vida. Las cifras de celulares que se requisan son muy impactantes, son dos por día, son 700 en el año. Pero en los hechos, más allá de eso, hay una cantidad de presos que están en cárceles de seguridad y usan teléfonos celulares. Es decir, eso debería tener una responsabilidad institucional, no debería ocurrir. Es decir, hay que distinguir. Yo estuve en Punta de Rieles 2 donde los presos tienen acceso a Internet, a tabletas, a celulares y hacen cosas maravillosas con eso. Es decir, se insertan en la economía del Uruguay, producen cosas que son útiles para la sociedad, consiguen insumos, los venden, maravilloso. Pero eso es un nivel de presos que están en un proceso de salir, de rehabilitarse. Ahora, que gente está en una cárcel de alta seguridad, que tiene antecedentes graves, que dirige organizaciones criminales, tenga acceso a celulares y ordene asesinatos, es una cosa gravísima. Que no debería ser porque institucionalmente está prohibido, porque hay un reglamento de la administración penitenciaria que solamente habilita el uso de la telefonía celular en las cárceles de mínima seguridad o de confianza, como se le llama a los sectores de pregreso, no así en las unidades de media y máxima seguridad. Pero ocurrió, por eso hoy, no hay una responsabilidad institucional. No hay una responsabilidad institucional. ¿La institución permitió que eso ocurriera? No, la... Permitió es por acción. Bueno, en realidad, en realidad, hay que investigar cómo ingresó ese celular, eso está en la vía penal y también está en la vía administrativa, como también se investigan cómo ingresan todos los otros celulares que no deberían estar en los ámbitos que no están permitidos. Claro, pero ¿qué se hace para que eso no vuelva? Es decir, no solo que no entre, sino que podría ser que... Se ha hablado hasta de bloquear las señales. Están las bloque... En realidad, funcionan inhibidores de señal en todas las unidades, a veces con mayor éxito, a veces con menor éxito. El Ministro del Interior ha hablado sobre la discusión con las empresas proveedoras respecto de la regulación de las señales. Eso ha sido siempre un tema controvertido porque cuando se sube la señal, de alguna manera, inhibe también la comunicación de las zonas aledañas y eso siempre es un conflicto para las comunidades que rodean los establecimientos, pero de hecho, evidentemente, se burla también. ¿Qué pasa en otros países con este tema? ¿Cómo lo manejan? Hay diversas experiencias. Yo contaba también en otro medio de prensa que en 2018 participé de un seminario en Washington sobre cárceles más humanas que promovió el Banco Interamericano de Desarrollo donde estuvieron presentes todas las empresas proveedoras de la tecnología y hay experiencias diversas. Hay experiencias que combinan el uso de inhibidores con el uso de software de escuchas inteligentes de las comunicaciones para, de alguna manera, tener controlado que no se produzca a través de las comunicaciones hechos ilícitos. O sea, investigar a través de las comunicaciones humanas. Sí, investigar o monitorear. Porque esa discusión estaba planteada en Uruguay, ¿no? Sí, es una tecnología. Que no tengan los celulares, no, sí, que los tengan porque así sabemos lo que hacen y podemos... Incluso en este caso dicen, pudimos saber... Sí, después de lo mataron. Claro, ocurrió el hecho. Claro. Exacto. Entonces decís, bueno, que se vuelve a investigar pero si no hubiera tenido el celular capaz que no lo hubieran matado. Ni qué hablar. Pero no hay forma de impedir que los usen. Es decir, no pasó ninguna de las dos cosas. El celular lo tenía pero tampoco se lo llevó para evitarlo. Las herramientas que tiene el sistema penitenciario para prevenir el ingreso están todas desarrolladas. Evidentemente no están siendo del todo efectivos de manera tal que ingresa un celular y que una persona ordena una muerte a través de una comunicación telefónica. Los medios magnéticos para el control al ingreso del penal de libertad, al ingreso de la unidad número 4 o en la mayoría de las unidades del área metropolitana están. Hay escáneres de bulto y hay body scanners donde de alguna manera se controla que los aparatos ilícitos no ingresen. También están los procesos de repitación. Alguien omite algo cuando ingresan. Y hay acción humana en todas partes. Por buena voluntad o por mala voluntad se le puede escapar o evidentemente o alguien se le escapó. ¿Cambió algo desde que pasó esto en los mecanismos o algo? ¿Se ajustó algo? Siempre se trata de intensificar y de alguna manera de corroborar que los medios de control estén. Evidentemente no son inexpugnables. Con respecto a los celulares lo que se había discutido también es si alguno de los presos sí deberían tenerlos. Parte de tu trabajo en este tiempo ha sido también la clasificación de los distintos presos. De hecho dijiste hay cerca de 3.000 presos que no deberían estarlo. Sí, eso tiene que ver básicamente con la evaluación de riesgo de reincidencia y de riesgo de daño para sí mismo y para terceros que realiza el sistema y que arroja que hay esa cantidad de personas donde el delito ha sido una cuestión puntual en su vida y que hay escasa probabilidad de que vuelvan a cometer un nuevo delito. Toda la evidencia internacional señala que la cárcel es criminogénica con un buen acompañamiento y con un buen sistema de medidas alternativas a la prisión esa gente podría debatir. Hay todavía en desarrollo. Y hablás de una cantidad importante de menos de presos. Sí, en realidad son los que como les decía arrojan riesgos de reincidencia bajo y riesgos de daño bajo que cuando uno los cruza con el sistema de información de la matriz de inteligencia en su capacidad de liderazgo peligrosidad y organización también dan niveles bajos. Quiere decir que a tu juicio deberíamos entender como ciudadanos que es mejor para la seguridad de todos que unos 3.000 creo que dijiste de los presos que tenemos hoy que son 11.000 en realidad no estuvieran en la cárcel. Sería si tuviéramos un sistema de medidas alternativas rigoroso tenemos un sistema que comienza a desarrollarse. Hay que ir a poquito hacia ahí. Hay que ir hacia ahí pero otra cosa agregando lo que decías Juan de entender como población tiene que ver también con el presupuesto que se discute mucho qué hacer con los presos y decir bueno pero todo ese presupuesto que se necesita se precisan para otras cosas y no para la gente que linke y has explicado que no es naif sino la importancia de cuidar por decirlo de alguna forma a nuestros presos y de rehabilitarlos. Sí y tiene que ver además con dar una respuesta costo eficiente si nosotros estamos encarcelando a una persona que tiene escasa perspectiva de volver a cometer un nuevo delito y sin embargo lo estamos haciendo permeable a un ambiente criminogénico no solamente lo vamos a afectar a nivel individual sino probablemente estemos devolviendo a la sociedad una persona que ha fortalecido su probabilidad de volver a delinquir en realidad además de lo que le cuesta al Estado el encarcelamiento de una persona. Ahora tenemos muchos presos en comparación con la población que tenemos tenemos un porcentaje alto de población carcelaria comparado con otros países y a su vez el delito no baja tenemos un porcentaje de delitos alto también crece ¿qué le pasa al Uruguay? porque un balance puede decir bueno tenemos mucha gente presa pero es el precio que pagamos para que el delito baje pero nosotros tenemos todo el combo tenemos mucha gente presa cada vez más y el delito no baja en realidad la tasa de prisionización responde a la eficiencia ¿verdad? del sistema de persecución penal y tiene que ver también tiene una relación con el índice de delitos en Uruguay al igual que en muchos otros países del mundo la tasa de reincidencia es elevada quiere decir que esa disuasión temporal de la cárcel es eso es temporal porque cuando la persona es liberada en una cadencia más pausada o más acelerada tiene una tendencia al menos del 65% de volver a la cárcel quiere decir que si uno mira la tasa del delito y además la tasa de reincidencia la ecuación siempre es negativa la penitencia sola en sí misma por sí misma no genera resultados ya sabemos que el encierro solamente no genera resultados que no realiza y que además puede reforzar la conducta delictiva Ana Juanche muchísimas gracias por acompañarnos a ustedes muchas gracias tenemos que hacer una tanda al regreso vamos a hablar